Buenas noches, toda la verdad está en el aire a partir de este momento por Luna TV, canal 53. Yo soy Tony Rodríguez, orgullosamente formando parte de esta gran familia. Y estamos ya en la recta final de las elecciones, poquito, un mes, escasamente es lo que resta para el día de, que será el 19 de mayo, cuando los candidatos que están inscritos para participar en la contienda para elegir presidente, vicepresidente y cargos congresuales irán a correr por su suerte o por la decisión de los votantes. El hecho es que estamos en el tramo final y ya no es mucho lo que falta por probar a los candidatos, a los estrategas de las campañas electorales. El presidente Abinader va por una reelección buscando el 50% más, más lo que pueda parecer. Los candidatos opositores van tratando de frenar esa posibilidad. Al menos eso es lo que dicen los estudios, las encuestas, las mediciones. Han visto un meme por ahí que presenta al presidente Abinader en una moto de estas antiguas H-70 cargando los pequeños candidatos que le van detrás. Señores, eso es una manipulación en las redes. Esa es una estrategia de quienes manejan las campañas electorales tratando de poner en la mente de los votantes que ya, si usted no va a elegir Abinader, no tiene que ir. Esa es una estrategia que puede, digamos, provocar una alta extensión. ¿Y a quién beneficia eso? Al presidente Abinader, que tiene sus votos seguros. ¿Qué le beneficiaría a la oposición? Una alta votación, que todo el que tenga algo que decir en pro o en contra de la gestión de gobierno o en pro o en contra de los candidatos que van por la suerte presidencial lo puedan expresar en las elecciones. El hecho es que le queda poco ya a los candidatos y a los estrategas de seguir desarrollando una y otra vez sus intentos por ganar adherencias hacia las elecciones. Ya se están acabando los debates. Ya esta semana hubo en Santiago la cita de Compromiso Santiago. Presentaron los candidatos presidenciales, los que tienen mayores posibilidades, sus propuestas, porque no es lo mismo una gestión que está a punto de terminar que una que está por venir. ¿Qué más le ofrece Abinader al país? ¿Qué le ofrece Abinader a Santiago? ¿Qué más hay para los capitaleños, para el Gran Santo Domingo, para las provincias del este, las del sur? El votante es inteligente y tal vez no lo es una parte. El votante a veces es oportunista y ve qué oportunidad tiene a la hora de votar. Hay gente que vota para asegurar su empleo. Hay gente que vota para provocar que lo nombren en el Estado. ¿Y cuál es la fila más larga ahí? Hay que contar. Pero las encuestas presentan una percepción del votante. Y una encuesta dice, hoy sería este el resultado, pero todavía falta tiempo. Pero no es mucho lo que falta. Y los candidatos se han paseado por distintos escenarios presentando sus propuestas. Y los estrategas electorales se la han jugado en los medios, se la han jugado en toda clase de estrategias, tratando de posicionar bien a su candidato o de hacerle bullying a la oposición. Todos lo están haciendo. Aquí no hay nadie inocente de lo que está pasando. Pero hay una suerte histórica. Binadera está completando una gestión de gobierno con una alta valoración positiva. Y eso le crea, digamos, una ventaja a la hora de presentarse como candidato. Pero la oposición está jugando a la suma, a la suma del disgusto, a la suma del rechazo, a la gestión. Porque hay que decir, señores, un gobernador o un alcalde que represente una marca política, que esté en cualquiera de las provincias o municipios del país, que lo esté haciendo bien o lo esté haciendo mal, o suma o resta. Y se trata de valorar colores políticos. Y se trata de valorar gestiones de candidatos y de funcionarios. Entonces ahora lo que se va a medir es una valoración completa a la gestión de Binader, de punta a punta en el país. Y donde está bien, le irá bien. Donde está mal, tal vez le irá mal. Pero falta poco ya, ¿eh? Eso es lo que estoy puntualizando en este momento. Que ya no es mucho lo que resta para desarrollar discursos y estrategias de campaña. Otra que probablemente tiene ya los días o los meses contados en su gestión es doña Miriam Germán. Que está corriendo la suerte de ser la Procuradora General de la República con una dimensión alta, digamos, de expectativas en torno a los logros o alcances de su gestión. Doña Miriam es la fiscal anticorrupción de este país. Si usted mira para atrás, ningún otro se ha jugado ese rol. Doña Miriam Germán es la fiscal o la Procuradora Histórica de Lucha contra la Corrupción. Pero, ¿cuáles son los resultados? Hay que medir, está llegando el momento de medir los resultados de la gestión de doña Miriam y quienes le acompañan en la Procuraduría General de la República. El caso Antipulpo, que incrimina parte de lo que fue la familia presidencial, Danilo Medina y hermanos, tiene ya, perdón, unos avances. Ya se ha puesto un delator, al menos. Y está de moda esto de gente que por delación está negociando condenas, digamos, privilegiadas. Un exfuncionario de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado ha reconocido que sí, que el hermano del expresidente Danilo Medina iba a cabildear contratos y cuentas a esa dirección. Y es eso lo que se está juzgando. Recuerden aquellas declaraciones del señor Pagán, donde también admitió que pasaba lo mismo. Y pasa también con el caso del ex procurador, Jan Alain Rodríguez, el caso Medusa. Podrían ser dos de los puntos luminosos de la gestión de Miriam Germán en cuanto a la lucha contra la corrupción, pero hay que esperar resultados. Lo importante es decir que la gestión de Miriam Germán tiene ya el tiempo contado. Pero estos casos seguirán gravitando en la justicia. Y a la corta o a la larga, habrá que medir resultados de la eficiencia o no de esta gestión anticorrupción de la procuradora Miriam Germán. El Tribunal Superior Electoral le ha puesto el punto a la I, al tema de la gente que llega a los puestos por tener ciertas facilidades o privilegios. ¿A cuántas posiciones es a las que usted aspira cuando usted se declaró aspirante, cuando usted inscribió su candidatura? ¿Usted quería ser senador o usted quería ser alcalde? ¿O ahora usted lo que quiere es ser diputado? Señora, hay gente que cree que tiene perfil para todo en este país. Hay gente que se cree que un perfil presidencial, pero aspira a una senaduría, aspira a una diputación, a una alcaldía, a una regiduría, a lo que sea. Y miren lo que acaba de decidir el Tribunal Superior Electoral respecto a la candidatura de Rafael Paz. No puede ser candidato a diputado porque no cumplió con los requisitos. Lo mismo que Celina Méndez. Quizás tienen posibilidades de ganar, pero en este momento es lo que ha decidido el Tribunal Superior Electoral. ¡No pueden ser candidatos! Sigue los movimientos en la frontera dominico-haitiana y hay que darle seguimiento a todo esto porque la tranquilidad se puede romper de un momento a otro si los problemas de Haití comienzan a correr camino hacia el lado dominicano. Ya tenemos suficiente con lo que está pasando con el supuesto desvío del río Masacre. O no supuesto. El intento es real. Pero ya sabemos también lo que se está intentando de este lado. Y ojalá y eso no comience a traer consecuencias más. Vamos a escuchar lo que dice la gobernadora de la provincia de Ajabón, Rosalba Peña, respecto a cómo anda el clima en la frontera. Ustedes pueden saber y conocen la realidad de Haití. En Haití siempre hay problemas. Pero lo más importante es que no trasciende a nuestro lado dominicano. El mercado que tenemos en Ajabón ha estado funcionando normalmente. Ellos cruzan, compran, se van. Y gracias a Dios no hemos tenido ningún inconveniente en lo que tiene que ver con el mercado y la venta y la compra de nuestros vecinos haitianos. Nosotros entendemos que buscar la solución Haití ya es problema de ellos. Nosotros como país hemos estado siempre ayudándolo, dándole la mano, pero no podemos hacer más. ¿Cómo es usted que ha manejado el gobierno en esta parte de la situación? Excelente. Nuestro presidente Luis Abinader se ha manejado de una forma extraordinaria. Y tanto así que ustedes pueden ver que en cada escenario que él está cuando le hacen preguntas principalmente fuera del país siempre está hablando como debe ser y diciendo que el problema haitiano tienen ellos que resolverlo. Nosotros como dominicanos hemos hecho de todo por ello. Y seguimos porque es una realidad. Ellos cruzan, se benefician. Nosotros también nos beneficiamos de ello. Es algo que debemos mantenerlo en unidad porque nos necesitamos todos. A propósito de esta situación que vive Haití, algunos productores tienen escasez de agua. ¿El gobierno dominicano garantiza el agua para los productores y también el suministro y también la parte de la protección de las bandas de violencia? Claro. Miren, lo que tiene que ver con el agua, el agua para nuestros productores está garantizada. Se ha hecho un trabajo formidable con bombas. Ahora mismo se están instalando ya electrobombas que ya no vamos a tener el consumo de combustible, de gasoil, sino que ahora a través de la electricidad pues vamos a tener estas electrobombas y vamos a asegurar y ya tenemos asegurado. Ustedes pueden darse una vuelta por la Gabón y ver cómo el canal está fluyendo, el agua hasta la parte baja. Incluso ayer yo estuve haciendo un recorrido también en toda la zona del río y está garantizada. Incluso yo tengo un recorrido, un recorrido.